Grandes son las obras del Señor Jesús, y todo el que cree es blanco de bendiciones, milagros y de un amor incondicional. Damos gracias a Dios por el ministerio lindo que Él nos regaló para llevar este amor al mundo proclamando las maravillas que Él hace. ¿Qué hizo Dios por usted ahora? Era la columna. ¿Él le sanó a usted? Me sanó. ¿Qué no podía hacer e hizo? Doblarme. Entonces, dóblese que quiero verlo. Miren, traigan a ese hombre aquí que yo lo vi llegando muy mal. ¿Cómo llegó usted aquí andando? Lo vi llegando. Así. ¿La cosa estaba seria? Estaba. ¿Cuánto hace que usted tuvo el derrame? Hace seis años en estos días. Tuve un derrame y me caí y estuve internado 19 días. ¿Qué no podía hacer? Andaba así. ¿Quién lo vio llegando aquí? ¿Vieron o no vieron? Yo también lo vi y pensé, él está necesitando una bendición. Caminen normal ahora en el nombre de Jesús. ¡Qué lindo, hermanos! ¡Miren, hermanos! Está igual al del templo de la puerta hermosa, que fue andando y cantando y alabando a Dios. ¡Ajáchese, agáchese! ¡No tiene nada más! ¡Este Dios es tremendo, hermanos! ¡Aleluya! La oración de la fe, ministrada por el Dr. R. R. Suárez, llega al encuentro de las más diferentes necesidades de un pueblo sediento por el obrar de Dios. Me hicieron varios exámenes y el médico detectó un nódulo en el seno izquierdo y yo he hecho oraciones. En fin, he clamado mucho al Señor y ahora después de la oración estuve palpando, palpando y el nódulo realmente desapareció, Pastor. ¡Desapareció! ¡Gracias a Dios! ¡Nunca más! En el nombre de Jesús. ¡Gracias, Jesús! He ganado de este oído hace cinco años que había perdido la audición. ¿Esta izquierdo? ¡Esta izquierdo! Si se tapaba el derecho, no oía nada. No, siempre. Ni un tiro. Nada, nada. Tápelo bien. Pasó alguien haciendo un ruido. ¿Cuál es su nombre? Ivonne. ¿Usted es casada o soltera? Estoy casada. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo tres hijos. ¿Cuál de ellos es el mayor? Anderson. ¡Jesús la sanó! Mi mano se estaba secando. ¿Secando? Secando. Y como estaba defectuoso, cerraba la mano y quedaba así. Quedaba así, no como los otros. El brazo no podía hacer esto. Ahora lo hago. Ahora, con mi mano, cierro todos los dedos. Gracias a Dios. ¿Puede cerrarla o no? Todavía no. Solo la está cerrando hasta ahí. Solo hasta ahí. Todavía. Dijo bien. Así es, doctor. Está aún. Ábrala de nuevo. Ciérrela de nuevo. Ábrala de nuevo. Dios está obrando aquí. Tenga paciencia. Ciérrela de nuevo. Mire, está casi cerrando. Ábrala de nuevo. Bien calma. Esté tranquila. En el nombre de Jesús. Ciérrela. Miren aquí. Ya cerró. Aleluya. Gloria a Dios. Ábrala de nuevo. Con calma. Ciérrela de nuevo. Vean, hermanos. Gracias a Dios. Gracias, Jesús. Los pequeñitos también viven los milagros de Jesús. Este niño tiene problemas en la pierna. En la pierna. Estuvo diez días sin caminar y los médicos dicen que no es nada. Varios tipos de exámenes. Por la mañana la pierna estaba toda dura. ¿Te dolía? Sí. ¿Y ahora cómo está? ¿No te duele más? No. ¿Cómo caminabas con esa pierna dura? Muéstrame. 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 Así. ¿Cómo corrías con la pierna dura? Así. Bien contenido. Ahora corre normalmente. A ti, ¿qué te pasó? Yo no veía con este ojo. ¿No veías nada? No. Entonces, tápate el ojo. ¿Qué estoy haciendo? Haciendo chao. ¿Y ahora? Rascándose la cabeza. ¡Aplaudamos a Jesús! ¡Nuestro Jesús es tremendo! Libres de todo mal, los hijos de Dios son verdaderos vencedores. ¿Qué le sucede? No veía y estoy viendo. ¿Pero no veía cómo? No veía ni mi mano. ¿Ni la mano? Tengo catarata. Tenía catarata. ¿Pero cómo usted andaba solita por ahí si no veía ni la mano? Vine con una vecina. Esther, ¿cuánto hace que no veía? Hace casi un año. ¿Casi un año? Todo se estaba quedando oscuro. Veía todo negro. ¿Todo negro? Sí. ¿Y ahora me está viendo bien, Esther? Usted es muy lindo. Muchas gracias. No sabía eso. Creo que está con la vista mejor que todos. Está viendo lo que nadie ve. Desgaste del hueso. Solo podía caminar con ese bastón. Venga aquí al frente. Usted solo caminaba con este bastón. Caminaba con el bastón para no forzar la pierna por el desgaste del hueso. Le dolía. Muchísimo. Si lo forzaba, le dolía. Me dolía. Entonces muéstrenos cómo usted caminaba. De esa forma. Ahora gire y vamos a ponerlo en el hombro. Porque terminó el trabajo. Herramienta en el hombro. Camine normalmente. Jesús. Haga conmigo así. Ahora vamos a correr. Vamos. Mañana vamos a la plaza a correr los dos. ¿Le dolió? No. Gloria a Dios. Amén, Jesús. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Gracias, Señor Jesús, por haber hecho simplemente todo por nosotros. Gracias. 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 Gracias.